Y seguimos escarbando y sacando las buenas joyas musicales y melodías en 78 RPM. Vengo con otra de las grandes voces del bolero femenino mexicano, la señora Marta Célero. A inicios de los años 60 graban este 78 RPM titulado Volvió a Mentir. A aronismo de bolero con esta gran voz de México, la señora Marta Célero. Espero les guste y disfruten de otras de las buenas y grandes melodías en su formato original 78 RPM. Yo no sé cómo pude querer, cómo puedo pensar en el amor de ayer. Si se fue haciéndome traición, dejándome un dolor aquí en mi corazón. Pero sé que el odio es amor porque le perdoné y mi dolor cayó y volví creyendo que ahora sí había un poco de amor. Y no fue así, volvió a mentir, pensar que hoy vuelvo a llorar. Yo no sé cómo pude querer, cómo puedo pensar en el amor de ayer. Si se fue haciéndome traición, dejándome un dolor aquí en mi corazón. Pero sé que el odio es amor porque le perdoné y mi dolor cayó y volví creyendo que ahora sí había un poco de amor. Y no fue así, volvió a mentir, pensar que hoy vuelvo a llorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!